Hay algo en lo que coinciden todos aquellos que hacen o escriben la historia del cristianismo. La primera, la fundamental, la más importante de las festividades cristianas es la Pascua. Esta celebración nuestra hunde sus raíces en otra Pascua, la Pascua de los judíos. Celebraban los judíos la libertad que Dios les había dado sacándolos de la tiranía del faraón en Egipto. Nosotros celebramos también otra liberación, aunque creemos firmemente. Que el poder del que hemos sido arrancados era mucho más fuerte, mucho peor, mucho más universal que aquella historia que se cuenta en el libro del éxodo. En ese sentido, sin quitar nada de la grandeza de lo que nos dice el Antiguo Testamento, tenemos plena conciencia como cristianos que aquella Pascua, la Pascua judía, era apenas la figura de la Gran Pascua. Ya los hebreos asociaban la palabra Pascua con el paso, el paso de Dios que libera, el paso de Dios que se compadece de los suyos y que en cambio trata con justa dureza al pueblo que quiso endiosarse, al pueblo egipcio. Pues ese paso de Dios, ese paso de Dios en nuestra historia y ese paso de Dios en tu historia y la mía, es Jesús. Un pasaje bellísimo del Evangelio cuenta de aquel ciego que escucha un tumulto y entonces pregunta con ansia ¿De qué va aquello? Y le responden, es Jesús que pasa. Movido de un entusiasmo irreprimible, empieza este hombre a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Este ciego que de tal manera se afana por unirse a Jesucristo, es imagen de cada uno de nosotros. También nosotros, en esta Pascua, en este paso del Señor, somos invitados a correr tras las huellas del Cordero, a salir a su encuentro, a decirle que le necesitamos, a pedirle como aquel ciego, ten compasión de mí. ¿Cómo ha dispuesto la Iglesia que se haga este sublime encuentro de amor con aquel que tanto nos ha amado? La Iglesia ha querido que esta celebración se haga en cuatro momentos. Una liturgia de la luz, que empieza con la bendición del fuego, y que termina con la solemne proclamación del pregón de la Pascua, el pregón pascual. Esa es la primera parte de la solemnidad. Luego viene la liturgia de la palabra. En ninguna otra celebración se abren con tanta abundancia los tesoros de la Escritura, como en la solemnidad de la Pascua. Hasta un total de nueve lecturas, con numerosos salmos y oraciones, realmente quieren apoderarse de nuestro corazón, iluminar todos sus surcos, dejar llenos de Dios hasta sus más ocultos rincones. Y luego tenemos liturgia bautismal o liturgia del agua. Y ese es el momento en donde si hay personas para bautizar, ha de celebrarse el bautismo. Y todos renovamos nuestras promesas bautismales. Finalmente la liturgia eucarística hace que todo eso que hemos recordado no se quede en recuerdo, sino que se vuelva maravillosa realidad en el Cristo que ha querido ser alimento para nosotros, y que nos da de su propia vida. Feliz el que sepa celebrar la Pascua. Feliz el que la viva con profunda fe, y se alimente así del Salvador del mundo. Desde ya, feliz Pascua para todos.